¿Qué queremos es que Catacau se posicione a nivel nacional y internacional como un destino turístico innovador, sostenible y vivencial? Y que esto permita la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. El enfoque que ha tenido este subproyecto 03 Catacau, primer distrito innovador, sostenible y vivencial, ha sido que el sector privado sea el actor principal dentro del desarrollo del turismo innovador en el distrito de Catacau. Para esto, uno de los componentes era el plan de desarrollo de turismo local, que se desarrolló a través de una consultoría y que entregamos al distrito de Catacau en el mes de abril de este año. Los resultados obtenidos han sido bastante satisfactorios, se han diseñado cuatro tours, de manera que se va a incentivar el desarrollo del turismo en la región. Existe ya personal capacitado, tanto en artesanos como en gastronomía, como en vida cultural y como en joyería, para que el turista pueda tener una experiencia vivencial en Catacau. Lo que necesitamos hacer es difundir, promover, dar a conocer lo que tenemos acá en Piura y las expectativas que se tienen son muchas, como les decía a nuestras artesanas. Ustedes están compartiendo sus conocimientos, ustedes están mostrando lo que hacen, lo que hacen no solamente con las manos, sino con el corazón. En Arca Continental Lille estamos comprometidos con el desarrollo de la región norte del país. Y cuando hablamos de desarrollo, hablamos de promover todos los emprendimientos de la zona. De hecho, todos conocemos todo lo que es la gastronomía de Piura, está exactamente reconocida. Y por eso nos parecía un corredor importante para el desarrollo de la innovación, que tiene una repercusión inmediata en lo que es el turismo. El plan de desarrollo turístico de Catacau es fundamental para poder desarrollar de manera ordenada el turismo. Y yo quiero felicitar a Proinnovate y al grupo que precisamente ha hecho este proyecto, que es Piura Innovadora, liderado por la UDED, ya que está ordenando estratégicamente todas las áreas de desarrollo turístico, gastronómico, artesanal. Y por supuesto, nosotros a través del Instituto CETUR Perú, hemos trabajado una ruta turística vivencial en la cual hemos trabajado la innovación y el rescate de la gastronomía en las picanterías. El enfoque que ha tenido este subproyecto 03 de Catacau es primer distrito innovador, sostenible y vivencial, ha sido que el sector privado sea el eje fundamental para el desarrollo del turismo en Catacau. Esto es importante porque los resultados que se obtienen aquí en este proyecto van a mejorar el ecosistema de innovación de la región, que es justamente el objetivo del gran proyecto que tenemos de Piura Innovadora. ¡Gracias! 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 Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.